La golpearon, la violaron, la cortaron. Muerte de las mujeres como ella. La mataron prácticamente frente a mí. Lo único que quiero saber es quién fue. Yo nunca estuve tan cerca de la escena de un crimen. Y es una sensación extraña. No lo puedo dejar pasar. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. Él formó la nota, el colgante que tenía puesto. Todo formó parte de un plan. Todos sacrificios. Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. Yo creo que él la mató. ¿Qué te pasa con el pibe? ¿Es algo personal? ¿Es algo? Detalles. Todo está en los detalles. Yo creo que él está en el país. Lo único como el pibe que la mató es el ritmo. ¡Étale, chica! ¡Hala, chica! Tiene que estar en los detalles.